Bueno, constituido en el principal partido de oposición, después de haber pasado casi 30 años el gobierno río Negrino, el radicalismo va a ir a las PASO, internas simultáneas, el próximo 11 de agosto, donde hay varios candidatos a senadores. Oscar Romera, ex intendente de El Bolsón, ¿por qué hay que elegirlo a Nano Chironi? Yo creo que Chironi es un tipo que ha mantenido una línea, una posición desde hace muchos años dentro del partido y representa medianamente lo que la gente de los pueblos quiere, la presencia de los senadores, que no sean nada más que para ir a levantar la mano, hay que plantar posiciones en el gobierno nacional, esté quien esté. Usted sabe que yo he, digamos, he trabajado en algún momento por el bien de Bolsón que ganara Kirchner y que ganara Cristina. Bueno, yo eso le planteo un problema grave. Primero porque dijo que se iba a dar radicalismo, finalmente se va a quedar. Y otro porque hasta ahora ha venido acompañando el movimiento nacional y popular y Chironi marca que hay que irse, ¿no? No, hay que... No hay que ser extremista en este tema, lo hemos charlado con Nano. Hay cosas muy buenas, rescatables del gobierno de Cristina que ha servido a la gente, a la gente humilde que en verdad necesitaba, a los jubilados, a los que se estaban por jubilar, a los que nunca se iban a poder jubilar. Lo que pasa es que muchas de estas cuestiones hoy no se notan en Bolsón, ¿no? Pero bueno, si nosotros y la mofino, el pueblo en general, ha quedado en una brutal pelea mediática entre el gobierno y el grupo Clarín, que el tiempo dirá quién tiene la razón. Contra los monopolios, fíjese usted que... Simple, ¿no? Que era para ayudar a la gente, aumentaron la asistencia familiar, ¿cómo se llama? Aquí eso le llega a los más humildes, a los que no tienen trabajo, a los desocupados. Y se intentó hacer un control, o se intenta hacer un control en los supermercados, porque si no, de última esa plata va a volver otra vez a los grandes monopolios, que siguen aumentando las cosas, ¿no es cierto? En esas cosas hay que rescatar. Pero hablábamos de Chironi. Yo creo que Chironi, por lo que hemos charlado, está en esa sintonía. Va a criticar y va a pelear todo lo que crea que no es ético, ni moral, ni bueno para la provincia, y va a acompañar con las cosas buenas, ¿no? ¿Lo convenció que también tenga raíces bolsonesas? Sería bueno, porque he nacido, criado en Bolsón, tiene muchos amigos, yo soy uno de ellos acá en este pueblo, y creo, y creo y tengo la esperanza de que no sea nada más que vayamos a votar a una persona porque es de Bolsón, y que después se olvide que desde un cargo como... como senador de trabajar para este pueblo que tanta necesidad nos está haciendo, ¿no? Bueno, pero tiene también nacido y criado acá y... ¿está desencantado con su gestión? No, no, no. Porque si usted recorriera la provincia, me tocó el otro día ir a Viedma y venirme por todo el valle y acá nomás, acá en Bariloche nomás. Se está trabajando desde la provincia en un gobierno que él entró por una cuestión furtuita de la vida, de la muerte del gobernador electo, y que tiene, sin ser del partido, ¿no? Y tiene que gobernar. Y creo que lo está haciendo. Lo que pasa es que a Bolsón siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Vamos a contramano de la historia, en vez de discutir las cosas, tratar de hacer un equilibrio en las cuestiones que están mal en la población, ¿no es cierto? Y me refiero en especial a Ladera, que Ladera nunca tendría que... ni haber aparecido el nombre Ladera. Era el desarrollo o no desarrollo del país. Y ustedes vieron... Hubieron dos... dos posiciones muy marcadas y que tuvieron en vilo durante varios días a Bolsón, ¿no es cierto? Cada una de las posiciones con sus propios intereses y con sus propias razones. Yo creo que ahí habría que haber buscado el equilibrio de las dos partes. Y en el medio, en el medio de esas dos discusiones, de esas dos posiciones, hay un pueblo que no sale a marchar, que tiene que trabajar todos los días para llevar su comida a la casa, para mandar a los chicos a la escuela, para comprar la niña, que está esperando que lo decidan quienes gobiernan. Bueno, hablando de gobernar, entiende que más de una vez usted ha sido crítico en la gestión de Miguel Saez, que también se presenta ahora. Bueno, Masaché, si no, le tocó durante su gestión. ¿Es un poco el partido de los arrepentidos, el radicalismo? No. Adolece de lo mismo que adolecen casi todos los partidos de nuestro país. Que no dejan lugar a nadie, no surgen dirigentes, los nuevos cuadros, no los dejan ni asomar la cabeza. Y siguen siendo, si usted ve en mi partido, Sae, Masaché, Los nombres son los mismos. Los nombres son los mismos. Y mira para el peronismo y son los mismos de siempre también. Entonces, ¿qué podemos esperar en el cambio? Si no cambiamos algo. O cambiamos para no cambiar nada. ¿Y Chironi qué puede traer? No, Chironi no ha llegado. Nunca se ha presentado en toda la... Eterno candidato. Eterno candidato, con una posición que no ha cambiado nunca. Y hoy tiene posibilidad de ganar la interna y pelear la general, ¿no es cierto? Gracias, Robert. No, no, gracias.